La Biblioteca Pública Municipal Pues funcionarían en esta modalidad Gracias a ustedes las expectativas fueron rebasadas Y juntos y a través de los cuentos descubrimos que Pero si quieres salir, caminar, marcharte donde tú quieras ¿Tus amos te lo permiten? No, eso ni pensarlo Pues entonces Goza tú de esos bienes, amigo perro Que yo no los quiero Si para disfrutarlos tengo que sacrificar mi libertad Pues seguro estoy Que es más valiosa aún con dificultades Que una cómoda y regalada esclavitud Hay que ver qué tonto y qué bobo es usted Por unas alabanzas y algún que otro piropo Ha perdido su comida Ciertamente es usted tan bobo Que se llena la panza con muy poco La zorra se dio la vuelta Y lo último que el cuervo oyó de su boca Fue esta moraleja No hagas caso de alabanzas Pues con bonitas palabras Alguien quiere conseguir Alguna cosa de ti El pastor llegó al lugar Y muy desilusionado dijo Rebaño cobarde Prometieron no rendirse Pero tan pronto sintieron el primer sobresalto Huyeron como siempre Víctimas de sus propios miedos Moraleja El cobarde teme Hasta de su propia sombra Hola amiguitos Veníos en la hora del cuento desde casa Con Enrique Macías Esperamos sus comentarios Hasta el próximo jueves Así que quiero dar un agradecimiento especial A todos aquellos que de alguna u otra manera Pusieron su granito de arena Para que la hora del cuento con Enrique Macías Pudiera desarrollarse Además Aprovecho para invitarlos a todos ustedes A que nos sigan en las publicaciones Que estaremos haciendo Habrá muchas sorpresas Además de que Todos los jueves Seguiremos con nuestra hora del cuento Pero ahora con nuestra compañera Ale Castillo Hace mucho, mucho tiempo En un lejano bosque Existió un lobo que Especialmente Y Seguiremos con nuestra compañera Gracias.